Vamos al contenido 1.1 que son los números positivos, negativos y el cero para la temperatura En el canal de Prof. Gerald vamos a trabajar con el cuaderno de ejercicios Ok, bueno, vamos a la parte de los ejercicios del lapicero Y espero que hayas leído la parte del complemento Asumiendo eso vamos a resolver Dice, coloca en el grupo correspondiente los siguientes números positivos y negativos Tengo esta serie de números por acá que los debo de colocar Donde se encuentra la casilla de los números negativos, los números positivos y los números naturales que van a ir acá Ok, veamos entonces Empecemos por lo que son los números naturales Los números naturales son prácticamente del 1 en adelante Entonces tengo por acá de los positivos Que son los números naturales Tengo el 2 por acá que es positivo Y tengo lo que es el número 12 ¿Estamos? Ok, bueno, entonces lo que vamos a colocar por ahí También creo que tengo por acá el número 6 Acá está Entonces voy a colocar los números naturales Naturales Más 2 El más 6 Y el más 12 Ahora vamos con los números positivos pero que no son naturales En este caso, en este caso tengo un décimo Y tengo también 3.75 Entonces voy a colocar más un décimo Y también más 3.75 Y los demás son negativos Entonces los voy a colocar acá Los números negativos Entre ellos está el menos 7 Tengo el menos 1.3 Tengo por ahí el menos 4 séptimos También tengo el menos 6 El menos 5 Y el menos 1.5 Ahí los tengo Ahí estamos Bueno, vamos a seguir con la parte número 2 La gráfica muestra el pronóstico del clima de algunas ciudades de Europa En un día de marzo Responde a las siguientes preguntas ¿Cuál es la temperatura máxima y mínima en Roma? Bien, tengo acá el mapa Me ubico donde se encuentra Roma Y lo tengo por acá Entonces tiene la temperatura máxima Y tiene la temperatura mínima Vamos con el literal A La máxima ¿De cuánto es? Bueno, vemos que es de 11 grados Y lo que es la mínima ¿De cuánto es? Vemos que es de 2 grados Ahí está, positivo Vamos a literal B ¿Cuál es la temperatura máxima y mínima en Viena? Bueno, veamos por acá Busquemos donde se encuentra Viena Acá está Mira Esta es la máxima y esta es la mínima Bueno, veamos La temperatura máxima Vemos que es de 6 grados positivos Y vemos acá Que la mínima ¿De cuánto? Es de menos 3 grados Es decir, bajo cero ¿Verdad? Ahora La pregunta De literal C ¿En qué ciudad se registró La temperatura más baja? Si tú comienzas A ver por ahí La temperatura Más baja Vemos ¿Qué sería? En este caso La ciudad de Oslo Mira Tiene menos 13 grados centígrados Tiene menos 13 grados centígrados Bajo cero ¿Verdad? Entonces ahí En el literal C Vamos a colocar Oslo Esa es la ciudad De que se registró Con la temperatura Más baja ¿Y qué sucede con el literal D? ¿En qué ciudad se registró La temperatura Más alta Bueno Entonces vamos a verlo Por acá Y vemos Que aquí En Lisboa Tiene la máxima De 16 Creo que es el mayor Si comenzamos a comparar Con los demás ¿Estamos? Ok Entonces Acá sería Lisboa Ok Vamos a la parte Número 3 Expresa las siguientes Temperaturas Con el signo positivo O negativo Según Corresponda Bien Dice Un grado centígrado Por encima De los cero grados centígrados Entonces ahí Vamos a colocar Más uno Más un grado centígrado Seis grados centígrados Por debajo De los cero grados centígrados Ah Entonces tendríamos que colocar Menos seis Grados Centígrados Literal C 35.7 Grados centígrados Por encima Entonces tendría que ser Más 35.7 Grados Centígrados El literal D 7.3 Grados centígrados Por debajo Entonces tiene que ser Negativo Mira Menos 7.3 Grados centígrados 9 grados centígrados Por debajo De los cero grados centígrados Tiene que ser Menos 9 Grados centígrados Y el último Literal F 12.3 Grados centígrados Por encima Tiene que ser Positivo Más 12.3 Grados centígrados Bueno Espero que te sirva La orientación Para que tú Lo resuelvas Gracias a todos Seguimos adelante En el canal De Prof. Jerez Gracias